Tira la... tira la de la garrón. Pero tírala vos, tendré que ir para atrás. ¡Noooo! Para ahí, ahí, ahí. ¡Noooo! 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 Para, para, es que la tiré para la mierda. Pero vamos con un Minion, a ver qué pasa. A ver, tira, tira, tira. Vamos a poner un Minion, dale. Para, pero este... ¡Rompa los Minion! Dale, dale. ¡Eeeeh! ¡Salió! Otra, otra. Del otro lado. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Eeeeh! ¡No, para! ¡Jajajajaja! ¿Qué le va a hacer? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! La idea... tira de la más para adelante, boludo, ahí. ¡No, no! jajajajaja como lo rompen toda la base boludo ahora si tiene que salirnos boludo la base la verdad me diem porque están todos quietos ahí boludo boludo y asko mirá ah no lo dejaron Bueno, segundo intento de hacer la estrategia nigeriana de Thresh Viscraft, a ver que sale No va a salir, no va a salir Te va Te podés ir más lejos, ¿no? del rango si querés Si, es el máximo No, que mentira, boludo Intento número 445 Dale, ahora, 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 ahora El brazo se va a morir No, man, no, man Tira, mira, mira Matanja no Están ahí Mira, 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 mira Wuuu Se, no, mola, salen nunca Esta mierda La saco, saco No la agarre, en serio Uuuu, me salió boludo Uuuu Uuuuuu Get off get off get off get off get off Uuuuu Jajajaja Jajaja Otra 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 ¡No! ¿Cómo se quedó ahí? Ah, yo le ganó la partida Le faltaba un Un básico, ya está, bolet Listo, me ha dormido, bolet, estoy contento con la partida No salió, guacho, no salió Decime que la de luz la tenés grabada Sí, está grabada toda la partida, bolet Oh, genial No salió, guacho, no salió